Buenas chicos que tal aquí Troñer, bueno vamos a comentar el nuevo parche que han sacado para Starcraft 2 y las cosas que nos trae, en concreto nos trae cosas interesantes en especial para la gente coleccionista y para, son nuevos diseños para el multiplayer y bueno pues aquí como os vais a fijar que tenéis la nueva pestaña que es colección empezamos por ejemplo por diseños, aquí vais a poder ver los diseños que tenéis actualmente si habéis comprado las colecciones normales de Starcraft, las coleccionistas o las deluxe por ejemplo el Tor, tenemos aquí el Tor por defecto, tenemos la edición coleccionista que está muy chula de momento está bloqueado pero probablemente en un futuro se podrán comprar este tipo de modelos de nuevos modelos o de modelos que no hayamos podido adquirir porque por ejemplo esta era de la colección de Win of Liberty, edición coleccionista y bueno mucha gente no tenemos esa edición luego también tenemos aquí el suministro también han cambiado, el soldado que este te lo trae te lo trae desbloqueado también por la adicción deluxe fantasma por las misiones de Nova y el persecutor que bueno es uno de los añadidos que podéis comprar para que vuestros persecutores se vean de esta forma con esa cebolleta en el hombro yo pondría un persecutor con una calavera o una serpiente algo más guay pero bueno como veis tienen muchas ventanas más de los skins que van a ir añadiendo en el futuro así que es sólo una prueba y bueno probablemente vayan añadiendo más cositas los Zer por ejemplo pues aquí tenéis la edición coleccionista de Hots que traía el ultralisco el superamo también lo traía el mutante y el Zerling mutante también yo lo tengo normal, no me gusta el mutante, el superamo sin embargo si me gusta, si me mola el coleccionista y el ultra también está muy chulo los colores estos que tienen me encantan otro de los añadidos que ha traído en el parche Blizzard es esta cucaracha evolucionada que la podéis adquirir por 2,50€, 2,49€ que bueno los que seáis Zeruser por ejemplo si os mola si estáis cansados de esta skin vos si podéis adquirirla yo por ejemplo estoy esperando por ejemplo el Marauder este no es que me llame mucho la atención estoy esperando que saquen nuevos skins o por ejemplo para el Tanki Bag estaría muy guay cambiarlo el Battle Cruiser, en fin tienen infinidad de unidades que tocar y bueno aquí tenéis de Protoss también la edición coleccionista es esta de esta, la normal con la que juega todo el mundo es esta el Coloso, está el Taldarín y la edición coleccionista de Legacy of the Void que traía este tipo de Coloso el Taldarín está bloqueado y todavía no se sabe como no, no, desbloqueado, lo tengo desbloqueado a ver vamos a equiparlo el Taldarín este como venía lo que no sé es como ver las opciones de como se obtiene vale porque a los otros si se compran a mi me mola más el Taldarín más que la edición coleccionista de Legacy of the Void el Pylon, podemos poner el Judicator o el por defecto yo lo voy alternando cuando me canso de jugar versus Protoss y el Judicator, el Cealot, como veis el normal y el Judicator tiene unos colores más oscuros, es más más pro también podéis, de las tres unidades que han añadido en el parche una era la cucaracha otra era el marauder y finalmente tenemos el Stalker que también podéis adquirir aquí pinchéis aquí, la dais a comprar y bueno, si os parece interesante lo adquirís otra cosa que han añadido en el nuevo parche son los comentaristas los comentaristas valen 5 euros valen 4,99 y lo que hacen es lo siguiente cambiar las voces de nuestra base es decir, las voces estándar serían estas para los Terran la de C sería y Protochet y cuando estamos jugando con, por ejemplo el comandante Deva que nos lo trae el ticket virtual de Blizzcon tenemos las siguientes voces necesitas más depósitos de suministros a la Terran para hacer límite de suministros más superamos, porfa Protochet tienes que construir pilones adicionales y la frase de Novak y la suelta de vez en cuando bomba nuclear lista nerfea esto bueno, también hay distintos comandantes como veis tenemos aquí a Rigan, Rhaenor, S1 por ejemplo a Larrak primero debes construir más depósitos de suministros ¿creías que podías invocar unidades ahí? podéis seleccionar hasta tres tipos de voces para cada una de las razas es decir, podíais tener D.Va Abatur para los CER por poner un ejemplo y Alarak para Protos en fin son contenidos adicionales muy interesantes que la comunidad llevaba muchísimo tiempo pidiéndolos si es verdad que son de pago pero claro que hoy día que no es de pago ¿no? además son contenidos opcionales así que bueno pues ir cogiendo los que más os vayan molando yo tengo el de Deva por la BlizzCon y vamos a ver luego cada uno trae aquí podéis ver los emoticonos que habéis ido adquiriendo con cada uno de los packs por ejemplo estos son los que trae la comandante nova los emoticonos de invisibilidad fantasma el pack de inicio este lo traen lo traen para todo el mundo todos los players de legación de Void todos estos por Tide estos emoticonos que digan luego con Alarac tenemos estas tres comandante Abatur la operación sigilo nos trae esta y bueno cada cada expansión nos trae estos distintos emoticonos otra cosa que que han añadido en el legacy de Void en este nuevo parche son los portail ahora podemos ver nuestra colección de retratos podemos verla en esta en esta sección y podemos observarlo mejor y escoger cuáles son nuestros favoritos también podemos ver por ejemplo cuáles no hemos conseguido pinchamos por ejemplo aquí en la reina zagara por poner un ejemplo y dice gana 250 partidas clasificatorias o no clasificatorias como CER aquí vamos viendo todos los retratos que podemos ir pillando y seguir aumentando nuestra colección los conseguidos bueno pues podemos pinchar por ejemplo en este en el de emparejamiento o en el de el coreashampionship y si le damos a equipar aparte de aparte de tenerlo en la base aparte de tenerlo aquí en el perfil si estamos jugando en la partida y hemos activado esta pestaña de aquí que pone mostrar retratos cerca de la base en vez de aparecer el logo de nuestro clan van a aparecer nuestros retratos es decir podemos lucir retratos de versión coleccionista retratos que no tiene mucha gente como es por ejemplo el de Blizzcon como es por ejemplo los de Overwatch edición coleccionista en fin podéis escoger el retrato que más os guste y además mostrarlo en vuestra base eso es muy interesante también bueno luego respecto a las insignias también han creado una pestaña especial para ir viendo cada una de las insignias aquí podéis escoger una de las tres razas que queráis ver como queda yo tengo por ejemplo puesto la hoja de panda que nos la da la edición coleccionista de Pandaria de World of Warcraft y aparte de de poder verlas aquí durante el juego con nuestros trabajadores tenemos una nueva opción que se llama graffiti y podemos poner por el mapa podemos hacer un graffiti en el suelo como si fuera como si fueran Counter Strike que también se hacía mucho ahora lo voy a mostrar luego las animaciones aquí se van han puesto seis seis iconos más seis ventanas más con lo que meterán animaciones nuevas y bueno os voy a enseñar lo del retrato dentro de una partida para que quede más claro voy a poner este por ejemplo que es edición la edición de Blizzcon y os voy a enseñar lo de los graffiti vale vamos a crear un party dokie party dokie a ver party dokie party dokie personalizada apoteosis crear partida lo voy a enseñar para que veáis los grafitis como quedan para que veáis el icono vamos a poner aquí rojito let's go let's go let's go chicos lo primero que vemos es esto lo que hemos hablado del retrato que aparece al lado de nuestra base tanto de EVA como los retratos que queráis poner luego la segunda opción son los grafitis vale nosotros vamos por aquí con nuestro trabajador de scout típico vamos a buscar a la base de nuestro rival y bueno nos da por poner aquí un graffiti del que tenemos seleccionado veis y entonces se queda aquí en el mapa no se ve cuando hay niebla de guerra pero cuando el trabajador de nuestro rival pase por aquí va a ver que hemos dejado ahí un graffiti y nosotros también podemos poner se recarga cada 170 segundos lo que no sé a ver si cada trabajador puede hacer uno no solo podemos hacer uno por trabajador y durante ese tiempo es decir cada 170 segundos se recargaría y podríamos llenar de graffiti pues bueno como no el control extrae llenar la pared aquí de graffiti poniendo una hojita y haciendo dibujos troll etcétera vale vamos a ver que más cositas tenemos por acá de momento no se ha cambiado nada en lo que es el balance seguimos teniendo un retrato especial por la por ganar una partida de prueba mira el retrato que tenemos especial es este ahora nos es mucho más fácil ir a la colección ver los retratos y por ejemplo explicar este retrato es ganar una partida de prueba de uno versus uno ok bueno chicos pues por aquí poco más que explicar no ha cambiado más el ladder y no ha metido ningún cambio nuevo luego recordad que durante esta semana vamos a estar en la la final de la WCS Blizzcon y bueno el día 4 y 5 de noviembre voy a estar casteando la final en mi canal de Twitch de hecho ya si veis aquí más información arriba a la izquierda ya os redirige directamente a mi stream yo solo lo castello en español el día 4 y 5 de noviembre así que nos vemos y espero que os haya servido el vídeo del parche y os haya molado nos vemos en la próxima adiós family